Yo soy Nahual del Sol y esto es Fin del Mundo Y se viene el fin del mundo y yo tengo que seguir Empapado en lluvia ácida lo haré por ti Caminaremos siempre juntos entre espinas sin sufrir Porque mi espíritu está intacto solo por ti Y aquí estoy soportando esta guerra sin control Y aquí voy caminando con mi estúpida canción Aún mantengo el equilibrio entre fantasmas y existir Tengo lagunas y me pierdo pero sigo aquí Los cobardes se rindieron, otros valientes vi morir A mí tu amor me dio la fuerza para seguir Y aquí estoy soportando esta guerra sin control Y aquí voy caminando con mi estúpida canción Y aquí estoy soportando esta vida sin control Y aquí voy avanzando entre el instinto y la razón Y aquí estoy soportando esta guerra sin control Y aquí estoy soportando esta guerra sin control Y aquí voy caminando con mi estúpida canción Y aquí estoy soportando esta vida sin control Y aquí estoy soportando esta guerra sin control Y aquí voy avanzando entre el instinto y la razón Y aquí estoy soportando esta guerra sin control Esto se llama Dioses Urbanos Crecí en el norte de México Crecí buscando fronteras por derribar Crecí entre mundos desérticos Casquillos entre las piedras Y guerras sin terminar Fui criado por mis abuelos Mi madre rompiendo el pellejo Para sacar el pan Mi pueblo son vientos de vera Es sangre en la tierra volar sin libertad Por eso le entrego mis años Les entrego mi alma A los dioses urbanos Por un poco de paz Fui siempre alguien inquieto No daba nada por hecho Me gustaba soñar Crecí en un mundo con miedos Perdido entre sueños Solo buscaba triunfar Perdí amigos, compañeros Pero los llevo aquí adentro Me dan tranquilidad Mi pueblo Mi pueblo son vientos de guerra Es sangre en la tierra volar sin libertad Por eso le entrego mis años Les entrego mi alma A los dioses urbanos Por un poco de paz Por eso le entrego mis años Por eso le entrego mis años Les entrego mi alma A los dioses urbanos Por un poco de paz 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 Por eso le entrego mis años Por un poco de paz Por eso le entrego mis años Les entrego mi alma Por un poco de paz 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 Estoy dispuesto a ir al infierno esta vez, esta vez voy dispuesto a arder, por ti renaceré. Sé que al final me vas a creer, el jurado perdió la fe, pero mi alma sigue en pie. Porque soy y seré, siempre el villano del cuento, en el final me toca perder, ya no tengo miedo a caer, ya me acostumbré a ser el villano del cuento, este final ya me lo sé, a mí me toca perder, no, no. Porque soy y seré, siempre el villano del cuento, en el final me toca perder, ya no tengo miedo a caer, ya me acostumbré a ser el villano del cuento, este final ya me lo sé, a mí me toca perder. Mmmmm, mmm, 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 Amén.